Si finalmente el Pepri del Cabañal sale adelante, este solar que vemos aquí, entre las pistas del Polideportivo, sería parte de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez al Mar. Y estos edificios serían los que el Ayuntamiento de Valencia necesitaría demoler. Un proyecto que el PSPB denominó en su programa electoral de 1991, Paseo al Mar. En esta época en la que Clementina Rodenas será candidata a la Alcaldía, el Grupo Socialista proyectó una larga avenida hasta esta parte del Paseo Marítimo. Y las prolongaciones de dos ejes fundamentales de la ciudad, como la Alameda y el Paseo al Mar, hasta conectar con el Paseo Marítimo el programa electoral del PSOE del año 91. Hoy la alcaldesa de Valencia ha querido dejar claro que la orden ministerial del Gobierno de España ha paralizado cualquier actuación del Pepri, también la construcción de nuevos equipamientos. Hubieran querido que hubiera continuado la obra en el Pepri, hubieran suspendido solo la prolongación. Por tanto, si quieren que sigamos con las obras del Pepri, de rehabilitación, de hacer equipamientos, de todo ello, lo que tienen que hacer es cambiar esta orden ministerial. Lo que pasa es que, como en Madrid, no saben lo que estaban entre manos, no saben nada, ni la ministra Cinde. Según el Gobierno local, en el anterior plan de ordenación, el PSPB ya reservó este espacio para la prolongación de la avenida. Entonces se otorgaron licencias de edificios de hasta ocho alturas, como podemos ver en estas imágenes. Y se planeó la demolición de todas estas casas para llevar a cabo el entonces denominado Paseo al Mar. ¡Gracias!